Las Gruperronas de Videorola presentan el mejor top 10 de tu música, los 10 videos más solicitados por ti. Y llegamos hasta la primerísima posición. Presentado por Alexandra González. Estreno sábados 2 de la tarde centro. Hay que pedir los videos de sus artistas favoritos para que lleguen hasta esta lista que es la más peleada por los gruperos, Las Gruperronas.